Si has estudiado español como un segundo idioma, te habrás dado cuenta de que el tema de la pronunciación es bastante fácil. A pesar de ello, probablemente te ha pasado que intentaste hablar español, notaste que sonabas algo extraño, y no pudiste identificar cuáles eran esos detalles que necesitabas trabajar. Para solucionar este problema, puedes utilizar gratis este programa que yo mismo creé, que genera automáticamente transcripciones fonéticas de cualquier texto español. Se trata de una aplicación de escritorio que simplemente descargas y ejecutas, no necesitas instalarla ni nada, ni siquiera es necesario conectarse a Internet para poder usarla. Está de más decir que el programa puede cometer errores o fallar, y puede necesitar mejoras y correcciones. En el apartado de la descripción del video puedes encontrar el enlace para descargar el programa, es gratis, sin restricción, aunque siempre puedes donar. Entonces, una transcripción fonética es un texto donde se implementa un sistema de representación escrita de los sonidos de una lengua. Se utiliza para indicar visualmente cómo se pronuncian las palabras independientemente de su ortografía normal en el idioma. El sistema de escritura español es bastante bueno, pero no tanto como las transcripciones fonéticas, especialmente si no sabes todavía cómo funciona la ortografía española, pues te pueden ayudar a interpretar correctamente la escritura normal del idioma español, Así, con las transcripciones fonéticas te será mucho más fácil lograr tu objetivo de pronunciar correctamente. En esta ocasión estoy usando la versión 0.5 del programa, que es la más reciente al momento de hacer este video. Cuando lo abras, te aparecerán estas dos cajas de texto. La de arriba es para poner el texto español que quieras transcribir fonéticamente, y la de abajo es para mostrar el resultado. Puedes colocar el cursor sobre cualquiera de los botones para mostrar una breve descripción de él. Para usar el programa, tipea o pega algo en el primer cuadro de texto. También puedes importar el texto desde un archivo .txt, .docx, .pdf o .epub. Después cliquea el botón que dice transcribir y obtendrás el resultado en el otro cuadro. La simbología que verás se trata del alfabeto fonético internacional, que es la simbología estándar más usada para representar las pronunciaciones de los idiomas, ya que se basa en los sonidos del habla humana. Entonces, si ya sabes cómo funciona el alfabeto fonético internacional, podrás interpretar las transcripciones fonéticas. Si no, te recomiendo que investigues al respecto y que aprendas a leerlo. Puede intimidarte un poco, pero vale la pena entender su uso. En la parte de arriba puedes ver que hay varias pestañas en la que dice apéndice 2 encontrarás la carta oficial del alfabeto fonético internacional, para que puedas consultarla directamente desde allí. El nivel de detalle con el que puedes realizar tus transcripciones usando el alfabeto fonético internacional es variado. En el programa se definen 4 modos de transcripción que usan el alfabeto fonético internacional para distintos niveles de detalle. Sin embargo, además de tener la opción de transcribir con el alfabeto fonético internacional y en distintos niveles de detalle, puedes usar el mismo alfabeto español en vez del alfabeto fonético internacional. Pero esta opción es más limitada ya que el alfabeto fonético internacional está diseñado específicamente para representar los sonidos del habla humana, mientras que el alfabeto normal del idioma español no. Aún así, puede funcionar. En este caso se definen dos modos. Uno trata de implementar la lógica de la ortografía tradicional del idioma español, la cual ya es muy buena fonéticamente hablando, o sea, los patrones más comunes, y el otro es más estricto en cuanto a la relación fonema-grafema. Para establecer el modo de transcripción que quieres usar, debes cliquear en el botón que dice Modo en la esquina inferior izquierda. En la pestaña que dice Apéndice 1 encontrarás información respecto a los modos de transcripción. Vas a elegir uno dependiendo de lo que necesites o de lo que te funcione mejor. Cabe mencionar que el programa se basa en la pronunciación estándar del idioma español, no en un dialecto específico. El idioma de la interfaz del programa se puede cambiar. Solo ve a la última pestaña y selecciona tu idioma si está disponible. Creo que existen otras herramientas similares, pero honestamente me parece que esta es por mucho la mejor. Aquí tienes varias opciones de transcripción, es gratis, sin limitaciones, no necesita internet, no requiere instalación y cuenta con otras funciones útiles. Ahora te mostraré algunos ejemplos. En total hay seis modos de transcripción. Dos de ellos utilizan el alfabeto español y los otros cuatro utilizan el alfabeto fonético internacional, el cual nos permite especificar más detalles. Esta transcripción se hizo usando el primer modo, esta el segundo modo, tercer modo, cuarto modo, quinto modo y sexto modo. Puedes ver que aquí la transcripción fonética cuenta con muchos detalles. En fin, hay otras cosas interesantes que puedes hacer con el programa, en la descripción está el enlace para descargarlo.